Cuando yo estoy en ESPN, muchas veces nos iban a mandar imagen de ESPN a Estados Unidos. Oye, te voy a mandar el resumen de NFL, el que te está faltando, porque no lo teníamos. Ah, perfecto. Le hablabas al ingeniero, que era el encargado de rutear todo para que te llegara, digamos, la imagen. Y no estaba. Se había ido a comer, se había ido al baño. La marcábamos a la extensión, no contestaba. Y yo, como lo que había estudiado, me tiraba clavados también ahí al cuarto, digamos, de máquinas. Y aprendía cómo rutear, cómo picarle a los botoncitos para que en un teléfono tener a los de ESPN a Estados Unidos. Ah, ya te veo, ya te veo. Ahí está friseado. Ahora, córreme, play. Ah, ya lo estoy grabando. Perfecto. Y le fui enseñando a otro cuate de assignment. Y un buen día, por andar de tentones, donde no debíamos, porque al final no era nuestra chamba. Aunque ya habíamos aprendido a hacer. Mundial de Alemania 2006. El programa estelar, el que va en las noches, el de Primetime. Está el programa de análisis del mundial de ese día. Cuando me van a mandar algo, nos van a mandar algo, entonces sube al que yo le había enseñado. O que ya sabíamos, digamos, picarle los botones. No, yo voy, porque no es el ingeniero. Para no hacerte el cuento largo, de repente empiezo a escuchar gritos por todo el canal. No, ¿qué pasa? No, no puede ser. Bueno, pues ruteó mal y a nuestra señal matriz, o sea, nuestro programa, nuestro vivo, le ruteó sin querer y no sé cómo caramba le hizo. Ruteó Azteca 7. Entonces, si tú le ponías en ESPN, aparecía la niñera, la nana Fine, con el logo de Azteca 7, en ESPN. Entonces, bajó porque se dio cuenta él que la había regado, pero se bloqueó de tal forma que llegó conmigo temblando. Acabo de rutear otra cosa, acabo de rutear. Y todo el canal gritaba, no, ¿qué pasó? Entonces, corrí, le moví tal. O sea, fueron los 30 segundos más largos de nuestra vida. No, de ahí dijimos, nos van a correr. Habíamos puesto en ESPN la señal en vivo de Azteca 7. A medio programa, una locura. Pero bueno, ya después hablaron con nosotros, ¿no? Traten de no meterse, mejor hablenle al ingeniero. Pero a veces no está, también era un tema difícil. No era tan fácil que alguien tuviera celular como para marcarlo y buscarlo si estaba comiendo. Ya me imagino a Rodolfo y a Armando cómo se pusieron. Sí, 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 exacto. Rodolfo y a Armando, así nos fue con ellos dos, exactamente. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.